Muchos hemos visto esta imagen de la evolución. Pareciera que, con el tiempo, en un proceso genial, los monos evolucionaron hasta convertirse en seres humanos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Cuál es el origen de los seres humanos? ¿Qué nos dice la teoría de la evolución? ¿Realmente venimos del mono? Y ese es el tema de hoy, el origen del hombre. Y vamos a dejarle esa pelotita a nuestro hermano Feliberto, que no estuvo en el programa pasado, dice él, pero que hoy va a desarrollar un tema muy interesante, porque el hombre es un analista científico, déjeme decirle, y conoce muy bien la biología, y conoce muy bien también la antropología, y una serie de cosas que son importantes también en este tema. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber es que esto es un debate que ya ha ganado terreno incluso en el campo de la fe. Ya nosotros tenemos un movimiento, se llama Evolución Teísta, el cual enseña que el hombre vino a través de una población de 10.000 homínidos prehumanos, dígase, de 10.000 animales, que hubieron una población, y de ahí, por ejemplo, fueron evolucionando, y Dios seleccionó uno. O sea, la posición de Francis Collins, es la posición de Dennis Venema, de muchísimas personas, y, recientemente, de William Lane Cray, que es uno de los mayores apologistas del mundo, pero que, lamentablemente, cayó en ese dato, quizás por un poquito de miedo, como personales criticaron, de que hoy en día, criticar la evolución sería un suicidio académico, porque está todo como bien encuartelado, está como todo bien de forma cerrada. Estructurado, todo. Exactamente. Incluso, la sociedad biológica de Estados Unidos te lo dice. O sea, no se puede criticar la evolución. Es tan así que, yo publiqué el otro día, un paleoantropólogo dijo, él es chino, y él dijo, en China podemos criticar a Darwin, y no al gobierno. En Estados Unidos, tú puedes criticar al gobierno, y no a Darwin. Una locura. Correcto. A ti, incluso, tenemos testimonio de cientos de personas, yo le puedo decir cientos de personas, que simplemente, por esa duda que usted tuvo, de, bueno, no lo creo así, como lo encuentro un poquito extraño, lo han cancelado. Profesor y académico, personas respetadas, lo cancelan, porque este tema lo han encuartelado demasiado. Entonces, no quieren hacer ver que realmente rechazamos la evidencia, porque somos religiosos, pero, yo le voy a dar algunos datos, usted lo va a sopesar, a sabienda de que nada de los que voy a usar aquí, son de cristianos. Todo va a ser, lo que dicen los mismos evolucionistas, y ustedes van a ver. Lo primero, un libro sumamente famoso, que tiene millones de ventas, Sapiens, de Yuval Noah Harari, que te quiere mostrar, la historia del hombre, y que dice, por ejemplo, que, o bueno, no dice, él cree, que el hombre vino de los animales, sin embargo, él te dice lo siguiente, en la página 26, él dice, no sabemos con exactitud, dónde, ni cuándo, animales que pueden considerarse como homo sapiens, o sea, nosotros, evolucionaron por primera vez, a partir de un grupo anterior de humanos, pero la mayoría de los científicos, se están de acuerdo, en que hace 150 mil años, en África Oriental, estaba poblada de Sapiens, que tenía un aspecto, similar a nosotros. O sea, ahí usted nota, el libro comenzando, te dice, que todavía, no se sabe, ni cómo, ni cuándo, ni nada, de cómo evoluciona el hombre, además de eso, por ejemplo, nosotros tenemos un artículo, en la revista, en la revista Nature, usted lo puede buscar, de Bernard Woods, él se llama 50 años después del homo habilis, donde él está analizando esa evidencia, y él también dice lo siguiente, incluso, con toda la evidencia fósil, y las técnicas analíticas, de los últimos 50 años, una hipótesis, no una teoría, no, porque la hipótesía antes, una hipótesis convincente, para el origen del homo, sigue siendo difícil, de alcanzar, Bernard Woods, no es cristiano, lo pueden buscar, dice así literalmente, se llama, evolución humana, 50 años después del homo habilis, en la revista Nature, pero, por ejemplo, hubo un hallazgo, recientemente, el más reciente, en Cron Drive, que, vi muchas personas en TikTok, que me estaban diciendo, no, ya se encontró el eslabón, de la evolución humana, etcétera, etcétera, en Cron Drive, perfecto, yo fui a leer, y dije, bueno, déjame ver que encontré, encontré lo siguiente, los seres humanos, que viven hoy en la tierra, tienen un origen común, en África, hace unos 100 mil años, pero, si nos remontamos atrás, a unos 2 millones de años, las cosas cambian, hasta ahora, 2022, que era cuando se encontró, no se sabe, cómo surgió, el género, homo, y si yo le sigo citando, cosas que yo tengo aquí, tú vas diciendo, pero es una locura, y cómo es que se vende, por ejemplo, esa historia, lo que pasa, es que ya, esto depende, de una narrativa, más que de la evidencia, o sea, esto depende, de una conceptualización, que se tiene, entonces, la evidencia, lo que hace, es, que se, extrapola, por ejemplo, a los datos, pero, sin embargo, tenemos que entender, claramente, de que el registro fósil, no evidencia, una evolución gradual, del australopithecus, como se quiere decir, al género homo, y incluso, lo que se hace, que es toda una locura, esto lo dijo, el recién premio Nobel, es Van Tepeivo, que, también lo utilizaron mucho, de que, que él demostró, de que la historia, de la humanidad, y él dice lo siguiente, él dice lo siguiente, sobre el registro fósil, él dice, cómo extraño, a los paleontólogos, a menudo, me sorprende bastante, la lucha, que tienen los científicos, en paleontología, y estoy pensando, por qué esto es así, por qué tenemos peleas, menos viciosas, en biología molecular, por ejemplo, supongo, que la razón, es que la paleontología, es una ciencia, bastante pobres, en datos, probablemente, hay más paleontólogos, que fósiles importantes, en el mundo, hacerse un nombre, es, encontrar, una nueva, interpretación, para aquellos fósiles, que existen, dice, pero esto siempre va en contra, de la interpretación, de una persona anterior, a quien, a quien no le gustara mucho, y dice la parte, y dice la parte final, se llama, eso se llama, mapean del genoma, mapean del tal, pero tú has estado gozando, Felipe, con esas informaciones, no, 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 porque, es que, es risorio, es risorio realmente, sí, porque, es que, por una parte, te dicen, no sabemos, pero por otra parte, tú encuentras, principalmente, en YouTube, en TikTok, tú encuentras una evolucionista, que tiene los huesos, que ni siquiera, que ni el mismo, avante de Facebook tiene, o sea, ni el Smithsonian, tiene los huesos, que esa gente tiene, porque, lamentablemente, lo que, hacen una copia, de copia, de copia, de algo que escuchó, y no se va a la literatura científica, cuando usted viene aquí, ¿qué dice? Dice, pero en paleontología, no puedes decidir, que encontrarás, en la mayoría de los casos, no puedes salir, y probar su hipótesis, de una manera dirigida, es casi como la antropología, social o política, solo, se puede ganar, gritando, de una manera, más fuerte, que la otra persona, o sonando, más convincente, él está diciendo, ahí claramente, mira, cuando tú encuentras un fósil, ¿verdad? Lo encuentras, tú te quedas un nombre, bueno, tú tienes que interpretar, eso que esa persona, interpretó, de otra manera, y ganarle, sonando más convincente, dice, Vante Peivo, en la revista, se llama Edge, dice así mismo, usted lo busca, mapeando el genoma, y en del tal, lo escribe en inglés, y usted le va a aparecer, esa entrevista, si me dejan, voy a coger el video para mí, no, ojalá, pero ojalá yo, bueno, yo insisto, y continúo, con el tema, porque voy a enfatizar mucho en eso, antes de yo hablar lo que quiero hablar, porque mire, mire lo que dice, por ejemplo, la revista Nature, en su volumen 412, la evidencia fósil, de la historia evolutiva humana, es fragmentaria, y está abierta, a varias interpretaciones, la apariencia fósil, de la evolución, de los chimpancés, está completamente ausente, por ejemplo, la historia evolutiva, realmente es la siguiente, primero fue, Cylantropus, que fue hace 6 millones de años, luego fue, horrorín, tujenensi, luego fue, creo que, Aldipitecus, y luego entonces vienen los australopitecus, Afarensi, Anamensi, etc, 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 luego pasa el homo habilis, el genero, viene lo siguiente, en primer lugar, de, de lo que es, Cylantropus chadensi, que se dijo, que fue el primero, del ancestro humano, hay personas ya, hoy en día, estudios de 2021, 2022, que están cuestionando eso, y dicen que no tienen nada, que ver con el hombre, se decía al principio, basado solamente en un fémur, y en un cráneo, por ejemplo, de que él era bípedo, caminaba sobre dos patas, pero luego entonces, otros estudios, increíblemente, del mismito hueso, otro estudio decía, no, él no era bípedo, cuando viene a ver, era una gorila hembra, oye, que locura, son dos interpretaciones distintas, que tienen del mismo pósito, pero aparte de eso, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, al australopiteco, para pasar más rápido, para que nos puedas, un desarrollo sobre todo, mira lo que dice aquí, sobre el australopitecus, Tim White, que dice, el origen de los australopitecos, dice, el origen de los australopitecus, el género ampliamente interpretado, como ancestral del homo, o sea, que nosotros evolucionamos, a partir de ello, es un problema central, en los estudios evolutivos humanos, las especies de australopitecus, difieren notablemente, de los simios africanos existentes, y de los homínidos, ancestrales, candidatos, Ardipithecus, Orrorin, y Sahelantropus, que fue lo que yo le mencioné anteriormente, que es lo que pasa, ya hoy en día, por ejemplo, los australopitecus, lo están tratando, como una rama lateral, del hombre, no lineal, por el hecho, de que se han dado cuenta, de que nosotros, diferimos demasiado de él, un ejemplo básico, que yo sé que a todo el mundo, se lo di en la escuela, a todo el mundo, se habla de Lucy, que se llama, le pusieron un tiempo, la madre de la humanidad, se vendió así, Donald Johansson, que fue el descubridor de Lucy, la puso así, por una canción de los Beatles, que se llama Lucy algo, en inglés, el hecho es, que Lucy, hoy en día, hoy, 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 2023, hoy, para que no piense que estoy hablando viejo, hoy, se está discutiendo, si se tratan de dos especies, que se encontraron los huesos juntos, o si se trata de una sola especie, ¿por qué? yo le voy a decir lo siguiente, que lo dice, Donald Johansson, el que descubrió Lucy, para que lo entiendan, lo fósil, dado que el fósil, no se encontró in situ, es decir, no se encontró en su lugar de origen, que realmente pertenece, dice, podría haber venido, de cualquier parte superior, tampoco hay matriz, en ninguno de los huesos, que hemos encontrado, todo lo que se puede hacer, son afirmaciones, de probabilidad, si Lucy era, un solo individuo, y lo ponen así, entre el colchete, si era un solo individuo, ¿qué pasa? que en paleontología, la persona que por lo menos, ha leído de eso, sabe que cuando usted, se encuentra un hueso, in situ, o sea, que no es de su lugar de origen, y que además de eso, usted encuentra un grupo de huesos, regado, usted tiene que tener cuidado, con la interpretación, que usted vaya a dar, porque posiblemente, usted está tratando, de dos animales distintos, y lo esté teniendo, como un solo, que es también el problema, que tiene, Cailantropus, Cailantropus, era de una región, en específica, Perú no árabe, se lo llevaron a una montaña, y por allá, porque lo encontraron, y entonces, eso siempre ha traído problemas, ¿qué pasa entonces? Vamos a lo siguiente, para ir terminando con ese asunto, vamos a tomar, que el Australopithecus, es el origen ancestral del hombre, es el animal, a través del cual, el hombre puede evolucionar, la diferencia, taxonómica, que nosotros tenemos, dígase, desde el cuerpo, no vamos a hablar del cerebro, porque ya eso sería, astronómico, vamos a hablar solamente, de alguna parte del cuerpo, ¿cuánto tiempo, le llevaría al hombre, o al Australopithecus, evolucionar, de, ese animal, por ejemplo, hacia nosotros, yo le voy a dar, unas estimaciones, sencillas, solamente cambiando, una o dos partecitas, dice aquí, obtener, una sola mutación, ajá, una mutación, en un sitio de unión, al ADN, y que se arregle, llevaría, 1,5 millones de años, dice aquí, 6 millones de años, según los cálculos, que se utilicen, si se necesitan, dos mutaciones, o sea, estamos hablando, anteriormente, de una sola mutación, recuerde, que el linaje del hombre, tiene 6 millones de años, o sea, que lo que pase de ahí, hay problemas, y recuerde, por ejemplo, que el Australopithecus, son 2 millones de años, que duró en existencia, por ejemplo, y luego dio paso, al género homo, quiere decir, que en ese lapso, de 2 millones de años, tiene que haber causado, todas esas mutaciones, ya sea el ambiente, la genética, todo lo que usted necesite, para un cambio, anatómico, en el hombre, una mutación, como iba a leer ahorita, yo tengo ya, sí, yo tengo ya, cuatro estudios, ahí, pero está bien, miren, se toma, de 84 millones de años, a 216 millones de años, recuerde, que el hombre, por ejemplo, su línea evolutiva, son de 6 millones, son de 6 millones de años, pero ya para terminar, porque hubo cosas, que se quedaron, por ejemplo, los Neandertal, los Denisovano, y todo lo demás, habrá tiempo para eso, lo único que tienen que saber, es, que es la misma especie, ramificada, en distintos ambientes, eso lo demuestra, claramente, la revista Science, en 2013, en un hallazgo, de 5 cráneos, en The Manisic, encontraron, que los 5 cráneos, increíblemente, eran de la misma especie, y eran todos diferentes, e incluso, lo que dijo, la revista Science, aquí, ya con esto termino, pues no puedo seguir, dice, dice, esto implica, la existencia, de un único, linaje evolutivo, de homo primitivo, con continuidad, filogeográfica, a través de los continentes, usted sabe, que le quiso decir eso, para no desarrollar mucho, el mismo hombre, ramificado, por ejemplo, el hombre que se adaptó, a Europa, el que se adaptó a Asia, el que se adaptó, a África, etcétera, entonces, bien, nosotros venimos, de un origen único, que hay estudios científicos, en la revista, BioComplexity, que te hablan así, una primera pareja humana, es posible, es un estudio científico, así que, me despido. Gracias.